A nosotros nos arroja que costo por kilómetro promedio del sistema urbano nos da 1857 pesos para el sistema urbano. ¿Y con qué porcentaje de aumento? Eso comparado con el informe que hicimos en la audiencia pública de agosto del año pasado, más o menos un 118%, 119% de incremento. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene que evaluar en cuánto va a poner su tarifa y en esto yo creo que es importante recordar, para nosotros un costo del colectivo, del urbano, lo que se llama la tarifa técnica, esto es, ¿cuánto saldría un boleto si no hubiera ningún subsidio de la provincia y no hubiera ni abonos ni gratuidades? Ese valor sería de 811 pesos. Cualquier incremento que dé el Poder Ejecutivo por debajo de los 811 pesos está en consonancia con los costos técnicos que está dando esta audiencia. Lo que más ha aumentado es la reposición del parque móvil, especialmente por la devaluación. Hay tres componentes que son los que en definitiva determinan el costo del transporte. combustibles, que tiene un peso importante. El segundo es los salarios, que en la misma audiencia todavía no incluye la última paritaria. Y por último, lo que más ha aumentado es el tema del parque móvil, que tiene influencia en dos ítems, en el valor del patrimonio y en el mantenimiento. Sabemos que el aumento va a existir, no sabemos bien efectivamente de cuánto va a ser, pero por ahí que se vea traducido también en un mejor servicio, en mayores frecuencias. Si vamos a tener un aumento de la tarifa tan brutal, porque va a ser brutal, porque el salario de los mendocinos y las mendocinas no está a la altura de semejante tarifa, entonces mínimamente lo que podemos pedir es que haya un servicio de calidad. Gracias por ver el video.